Según el reporte del Ministerio de Justicia y Paz, para este lunes 22 de marzo de 2021 se registran cuatro casos nuevos de COVID-19 en personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastía de Paz, ubicado en Palmares de Pérez Celedón. Con esto serían cinco las personas privadas de libertad en este centro penitenciario que tienen este virus activo, según el último reporte de la institución. Mientras tanto, la Unidad de Atención Integral Pablo Presberry reporta cero casos, al igual que la cantidad de funcionarios. Igualmente pasa en el sistema semi-institucional.